La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Guárdate de las respuestas que puedas encontrar Este es tu legado, hijo El mayor tesoro del universo Y la lucha interminable por protegerlo Todas las grandes casas sabrán que fui yo El varón Vladimir Harkonnen que le acabó con los atraídos Pero si todos sabíais que era una trampa ¿Por qué vinimos aquí? Ya lo sabéis Ya me siento una trampa Y lo más triste es que no puedo hacer nada por evitarlo No conoceré el miedo El miedo mata la mente El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción tocada Afrontaré mi miedo Permitiré que pase sobre mí a través de mí Y cuando haya pasado Ya haré mi hijo interior para escoltar su camino Allá donde haya pasado el miedo ya no habrá nada Solo estaré yo ¡Vamos! 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 Pienso exterminar Todo lo que respire sobre ese maldito planeta Han matado a nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros hijos ¿Y ahora qué? ¡Ahora van a despedir! ¡Te chuparé la sangre! ¡Te chuparé la sangre! Hice voto de no arrepentirme de mi decisión Pagaré por mis sedes Y tu hijo pagará contigo Hemos entrado en el tiempo en el que todo queda por el fin a nuestras vidas La muerte es la única salida ¡Ahora van a despedirme de mi auto! ¡Ahora van a despedirme de mi auto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.